Estas son las primeras planes nacionales del día de hoy, miércoles 9 de enero. Reforma. Rebaja la corte un 25% de su sueldo. El Universal. Se agudiza desabasto y llega al Valle de México. Milenio. Explota la crisis del huachicol en Ciudad de México. La Jornada. Cayó 77.6% el robo de combustibles en 20 días. AMLO. Excelsior. Autorizan racionar venta de gasolinas. Federaldo de México. Crisis por huachicol afecta a la Ciudad de México. El Sol de México. Flujo migratorio no se puede controlar. El esto ya dio el sí.